Bueno chavales, soy IvánForever y os traigo un nuevo gameplay comentado de Black Ops 2 Y bueno, ahora mismo sé que estáis pensando ¿Pero qué cojones me he equivocado de canal? Pues no chavales, no os habéis equivocado de canal Estáis en el canal correcto, canal de Porirori Y bueno, lo tengo que dar antes de nada las gracias por subirme esta promoción Y yo creo que en general todos deberíamos agradecer a Porirori por hacer este tipo de vídeos Y en general a todos los youtubers que hacen este tipo de vídeos, ¿no? Promociones, colaboraciones o como cojones sea que ayuda a otra gente Pero bueno, hay que estarles agradecidos ya que hay muchísima gente muy buena en Youtube Que sube muy buen contenido, muy buena calidad Y muy buen contenido a nivel de partidaza, ¿no? Y que simplemente no crece porque no es amigo de fulanito Ni primo de menganito Bueno, ya me entendéis Porque si tú subes un vídeo a un canal que nadie lo va a ver por lo que sea No te vas a hacer famoso por arte de magia Así que las promociones están muy bien Yo creo que es algo que todo el mundo debería hacer Yo me incluyo porque yo promociono una vez cada semana o cada dos semanas Tengo un canal con menos repercusión Que, bueno, tiene casi 6.000 suscriptores Y evidentemente no va a ayudar lo mismo que, por ejemplo, ayudaría el canal de Porirori Pero bueno, cada uno hace lo que puede a su nivel, ¿vale? Si, por ejemplo, tiene 1.000 suscriptores, pues puede ayudar a gente que tiene 100 Si tiene 100.000, pues ayuda a gente que tiene 10.000, no sé A gente que se lo merezca, ¿no? No, tampoco vas a promocionar a uno que es más grande que tú Pero, en general, que intentemos ser un poco solidarios Ayudar a la gente que quizá vemos que le cuesta crecer Y que tienen un buen contenido y muy buena calidad En mi caso, a mí nunca nadie me ha promocionado La verdad, tampoco es que lo haya intentado mucho Pero nunca he recibido ayuda de nadie No tengo ningún amigo más grande que yo Por eso quizá tengo 6.000 suscriptores casi Y tampoco es que sea famoso Tampoco tengo muchas visitas Por, como ya he dicho, el tema de que no soy amigo de nadie Ni nadie me ha promocionado, ni nada de eso Entonces yo he conseguido bastantes suscriptores Pero a lo largo de mucho tiempo Y muchos de ellos, pues, a lo mejor ya ni siquiera entran en Youtube Es lo que pasa, ¿no? Cuando tardan muchísimo tiempo en crecer Lo que pasa es que las reproducciones apenas crecen Porque a la vez que hay gente que se suscribe Hay gente que deja de entrar en Youtube O gente que ya pasa de ver tu canal porque le aburres, ¿no? Así que, nada, simplemente en resumen El tema de las promociones 100% recomendable, chavales Si lo estáis pensando en promocionar o no Yo os aconsejo que sí que promocionéis Intentar hacer lo que podáis para ayudar a otra gente Que de verdad se lo merezca Y bueno, ya, corto el rollo por aquí Y vamos a empezar Voy a comentar primero un poquito del gameplay Para explicaros que es la partida que vais a tener de fondo Y después ya os voy a explicar un poquito De lo que yo subo a mi canal Mis series Hacer un poco de guía turístico por mi canal, ¿no? Aunque simplemente si estáis hasta los cojones de escucharme Podéis cerrar el vídeo Entrar a la descripción Ver mi canal y ver vosotros mismos Por vuestros propios ojos Lo que subo o lo que no subo, ¿no? Pero yo, como os he dicho Por si queréis ver un poquito más O un poquito mejor lo que subo Pues lo voy a explicar detenidamente Pero bueno, antes de nada Como veis la partida es Con el ANE 94 En raid Llevo silenciador Desenfundado Y culata Que son tres accesorios Que van muy muy bien en este arma Y si le tuviese que quitar alguno Sería silenciador Vale, los otros dos ni los tocaría Y bueno, de ventajas llevo Chalecos balísticos Carroñero Y máscara táctica Son muy buenas ventajas Para ir a por nuclear Y si le quitase el silenciador Pues por ejemplo Me pondría línea dura Para sacar Vsat Como si fuesen caramelos La verdad que van muy bien La línea dura es increíble Sobre todo cuando llevas rachas de ayuda Te dan una cantidad de puntos increíble Así que bastante recomendable también Bueno, qué deciros Es una racha de 49 Solo con el arma Una buena partidaza Esto quiere decir Es una nuclear Más 19 imparables Y porque finalmente Se me acaba la partida Y no me da tiempo a más Es lo que hay Pero me hubiese gustado Quizá que hubiese Nada Simplemente un minutito más También me bastaba Para sacarme lo que es Una doble nuclear Por así decirlo Aunque no No hay suicidio de por medio O sea, no me suicido Pero por ejemplo Sacarme una nuclear Y 30 imparables Para mí es como una doble nuclear ¿No? Tiene el mismo El mismo mérito Por así decirlo Pero bueno Simplemente Como he dicho Se me acaba la partida Y al final es una racha de 49 Tampoco está nada mal Está muy bien Y bueno Como veréis La partida va cada vez a más Cada vez voy más rápido Más a saco Sobre todo cuando me saco la nuclear Ya es una auténtica locura Los imparables Voy a todo lo que puedo A full gas Y nada Como veis La partida de fondo Muy buena calidad Yo subo mis vídeos a mi canal En HD Siempre Subo vídeo diario Seguramente cuando suba este vídeo Por Irori Subiré vídeo diario Ahora mismo estoy subiendo vídeo Cada dos días Porque estoy en pleno exámenes Pero los voy a acabar Dentro de nada Así que supongo Me jugaría casi el cuello A que cuando suba este vídeo Ya estoy subiendo vídeos diarios Así que bueno Eso tendréis vídeos diarios Sobre todo de Call of Duty Y os voy a explicar un poco Lo que suba mi canal Bueno antes de nada Deciros que En el gameplay Solo tendréis un corte ¿Vale? Que ha sido hace ya bastante tiempo Y no es porque yo haya querido Simplemente que hay una migración de host Porque alguien se pira de la partida Y el modo cine Me partió el vídeo En dos partidas diferentes Y simplemente hay una pérdida De dos o tres segundos Pero creo que no se pierde Ninguna baja Así que perfecto Y bueno Mi canal ¿Qué subo? Pues subo nucleares De Black Ops 2 Muchísimas la verdad Tengo muchísimas ya grabadas O sea grabadas No quiero decir Grabadas pero no comentadas O sea tengo muchísimas por subir Pero que pasa Que no quiero acostumbraros demasiado No quiero subir todos los días nucleares Aunque incluso podría Pero no quiero acostumbraros Ya que también quiero No sé subiros otras cosas Algún gameplay No sé muchas veces Cuando tengo algo que contaros Pues subo un gameplay De baja confirmada Duelo por equipos Lo que sea Yo os cuento lo que os tenga que contar Y no siempre nucleares ¿No? Ya que sería Sería un poco monótono También subo de vez en cuando Moabs De Modern Warfare 3 Ya que bueno Es un juego que está un poco machacado ya Pero no subo nada Ni gameplay ni nada Simplemente en Moab Cuando me la saco Pues la subo Con armas raras Y eso Ya no suelo subir Con la MP7 Y la CR Y todo eso Sino que intento sacármela Con armas raras ¿No? O difíciles Y bueno Aparte también estoy intentando Sacarme nucleares Con todas las armas Ya veréis que Bueno Esta es con el ANE 94 Pero tengo con casi todos Los fusiles Casi todas las ametralladoras Más o menos la mitad De los fusiles de asalto Así que estoy intentando Sacármelas Con todas las armas Y bueno También Tengo algunos Wallthroughs subidos al canal Como por ejemplo El Resident Evil 6 El Resident Evil 5 El Limbo Y este verano No sé si empezaré Algún Wallthrough O simplemente subiré Call of Duty Blackout 2 No sé Eso podéis pasaros por mi canal Y comentármelo Porque estoy un poco indeciso ¿Vale? Si queréis que suba algún Wallthrough Lo que sea Me lo decís Y a lo mejor Pues no sé Me da el venazo Y me pongo a subirlo Ya que en verano Y subiendo vídeos diarios Pues un Wallthrough A lo mejor No estaría mal ¿No? También voy a empezar una serie Que a lo mejor Cuando suba este vídeo Porilori Ya la he empezado De un Roastun nuclear Que es algo que Me habéis pedido muchísimo Y que bueno Sin ningún problema Lo haré Intentaré que Que dure por lo menos 10 episodios o así No lo sé Ya veremos A lo mejor luego Se me hace muy largo Pero bueno Que deciros Que voy a empezar Un Roastun nuclear Es que como ya digo Que a lo mejor Ya está empezado Cuando suba este vídeo Pero bueno Simplemente eso Es más o menos Lo que yo subo a mi canal Aquí tenéis ya Al final de la partida Es un 52 a 2 O a 1 No lo sé la verdad Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Que os paséis por mi canal Muchísimas gracias a Porilori Por la promoción Y nada chavales Pues nos vemos por mi canal O en el próximo vídeo De Porilori Como queráis Nada pues Espero que os haya gustado Que votéis like a Porilori Por promocionar Es muy importante ¿Vale? Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau